La asamblea para entregar un memorial a la primera sala civil, llevando los acuerdos de asamblea para que el Poder Judicial resuelva pronto el pedido de la medida cautelar. ¿En qué consiste la medida cautelar? Estamos pidiendo que la comunidad industrial debe tomar la administración de nuestro terreno que queda en la quinta cuadra de Galvez, porque ya hace mucho tiempo ya que venimos pidiendo y no nos hacen justicia. Entonces la decisión de la asamblea es de que ya exigiera al Poder Judicial mediante y memorial que resuelva pronto. En todo caso, si el Poder Judicial no resuelve pronto o resuelve improcedente nuestro pedido de la medida cautelar, entonces por decisión unánime de todos los comuneros han decidido de tomar la posición por nuestros propios medios el terreno, porque es un derecho que nos asiste. ¿Desde cuándo ustedes están reclamando que se les devuelva ese terreno? Miren ustedes, en todo caso el terreno que estamos reclamando, nosotros estamos desde el 2001, desde el 2001 estamos reclamando que se les devuelva ese terreno, pero nos han paseado por todos lados, la vía administrativa y luego el Poder Judicial. Pero ya tenemos una sentencia en el juzgado civil que está a favor para recuperar los 3.600 metros cuadrados de terreno. Ahorita la movilización de ahora ha sido, es por la parte del frente de la caja municipal, 1.600 metros cuadrados. En este momento está invadido, está usurpado por cuatro personas que no representan a nadie, sin embargo ellos están usurpando ese pedazo de terreno. Y los comuneros, los propios dueños están afuera, están perjudicándose. Por eso el clamor de todos los comuneros hirúrgicos de poder que la autoridad nos atienda pronto. En todo caso ya están decididos los comuneros, han dicho que después de este memorial, si no nos atienden pronto, entonces ellos mismos tomaremos la posición de nuestro terreno. A la fuerza, porque es un derecho que nos asiste, es un derecho que estamos plenamente. Ese terreno fue comprado por la plata de todos los comuneros que estaban acá. Ahora están administrativos otros señores que ni siquiera tienen nada que hacer, la mayor parte son particulares. Es por eso que los señores magistrados de la corte nos entiendan de una vez.